Música Bueno, dirección Calaqués La carretera G.I. 614 Así que amigos y amigas del Facebook, del Youtube y del Instagram Hoy toca a ver una de las esquinas del país El Cate, creo Música Bonitas vistas que tenemos El Mediterráneo ¿Has visto que chulo? Bon dia Cadaqués Cate Creus Para la izquierda Pues sí, nos lo ha indicado bien El señor agente de la policía municipal Por cierto, un saludo a toda la gente de los cuerpos de seguridad Joder, con los baches Música Música Joder, vaya carreterita aquí. Y encima con los amortiguadores que llevo, vamos para flipar por aquí, tengo que ir haciendo eslalón. Hostia, hacía años que no pasaba yo con esta carretera, no la recordaba que estuviera tan 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 mal. Hola, un trollebus o como se llame esto de excursiones por aquí. Buah, divertido, ¿no? Divertido. Adiós, adiós. Va, que no es para tanto, que lleveis 4x4, coño. Venga con el 4x4, hombre. Aunque sea un parque natural, si hay asfalto habría que conservarlo, ¿no? Digo yo. Si un día lo pusieron es que en su día estaba bien. La verdad es que esto parece otro planeta, ¿eh? Estar aquí, ¿eh? Toda esta zona del parque natural. La roca, la picha. Mira, parece una picha eso, ¿eh? Allí está el faro. Hasta ahí tenemos que ir. La roca, la roca, la roca. Alucina con el sitio. Eh, sitio guapo, ¿eh? Aquí no hay radares, ¿no? Aquí la velocidad máxima son 10 km por hora. Estamos en el Cate, creo. La roca. Hasta ahora. Chau. Chau. Bueno, nos vamos del Cap de Creus, lo que es la parte del faro y del restaurante, nos queda detrás y nada, ahora vamos a hacer la carretería esta tan peculiar. Ey, que cala más chula, eh, bonito, eh, aquí las calitas estas que se ven por ahí, mira los barquitos, que guays, que dips, eh, coño, que moral, corriendo por aquí, uy, que se te ha caído algo. Por cierto, si algún día venís aquí al barcillo este, que es súper bonita, las vistas y tal, eh, intentar pedir algo barato. Yo he cometido el error de decir, venga va, dos coca colas y unas patatas bravas, 17 euros que me han clavado, hostia, y encima de ahí con las avispas. Atención, que vuelvo a pillar otra vez la cosa esta. Parece que no haya pasado el tiempo, eh, por este sitio. ¿Has visto que curioso? Eh, con las barquitas, eh. Los del tren van a flipar. Con nosotros, para decir, ¡Ostia! ¡A través de la moto! Hola, Charly. ¿Cómo estamos? Bien. ¡Gracias!